La región tiene claro el plan para Semana Santa. Ayer se trasladó a la ministra nuestra predisposición absoluta a colaborar para unificar una respuesta común en todo el territorio nacional. Ya que si no fuera así, según el consejero... Sería un error afrontar la Semana Santa de 17 formas diferentes, teniendo como precedentes las consecuencias de esto en las pasadas fiestas navideñas. En San Esteban son partidarios de ese plan nacional de cara a la Semana Santa que también evite o retrase todo lo posible la llegada de otras variantes del virus a nuestro territorio. Con la británica poco se puede hacer ya. A día de hoy se han confirmado ya 168 casos de la variante británica en pacientes afectados por coronavirus en la región de Murcia. Y no queda ahí la cosa. Se han recibido resultados de 277 muestras, de las que 425 que se remitieron con la sospecha al Centro Nacional de Microbiología. Es decir, que la cifra podría ser aún mayor. Representa una positividad del 60% de las muestras enviadas. Pero la media que calculamos y que prevemos en la región, que es diferente a que la cepa esté rondando, es un 30%. Y este aumento de la presencia de la variante británica en nuestra comunidad es la que nos invita a que no se celebren actos que conlleven aglomeraciones.